hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a empezar con unas noticias la noticia del día ha sido ésta el anuncio por parte de pfizer de que podría tener una vacuna con el 90% de efectividad en las últimas fases de investigación esto ha hecho que todos los mercados absolutamente todos reaccionasen a esa noticia como habéis visto en el vídeo que he sacado en el otro canal que tenemos en el de mercados al día que está el enlace en la descripción para que no lo sepa hemos comentado esta noticia hemos dicho cómo afectaba a las materias primas cómo afectaba las bolsas al bitcoin en un primer momento le ha afectado con un descenso pero luego el bitcoin ha recuperado eso está bastante bien de muestra fortaleza y veíamos en el análisis que el oro le habían pegado un buen batacazo con lo cual el bitcoin se ha comportado bastante mejor que el oro en este movimiento de mercado y lo que hemos visto en las bolsas subiendo mucho sobre todo impulsada por los valores que habían bajado a causa de toda la crisis que llevamos encima de los que habían se habían visto afectados más en sus fundamentales los bancos compañías aéreas etcétera no esos eran los que estaban tirando de las bolsas hoy al alza y el petróleo también estaba subiendo mucho evidentemente porque si hay expectativas de que la cosa vaya a mejorar y que la economía se vaya a reactivar pues evidentemente se va a necesitar también petróleo o sea que todo ha sido un poquito movimiento al alza pensando en esa futura posible recuperación aunque claro estoy muy precipitado no va a ser de la noche a la mañana y la gente se lo pensará ya decíamos que posiblemente tengamos correcciones estos días porque el movimiento ha sido bastante exagerado en el caso de bitcoin pues ha sido un día volátil y al final vuelve a terminar en buena posición sigue estando en la misma situación que estaba antes pero bueno es lo que decimos esta es la noticia que ha marcado el día y posiblemente los próximos días estemos un poquito más tranquilos otra que os quería comentar es esta más que nada por por lo que ponen el titular la noticia no vuelve a repetir un montón de veces lo que hemos dicho aquí pues que están adoptando los inversores institucionales que se están planteando los grandes fondos y grandes familias meter dinero en los sete fes de bitcoin en lugar de los sete fes de oro etcétera bueno lo dicen aquí no pero yo más que nada que quería destacar de esto que rubini ve algo de valor en bitcoin este tío que es economista y para mí es una vergüenza que sea economista y porque dice que el bitcoin no tiene valor es profesor de economía encima en esta universidad de nueva york me parece increíble me parece increíble que diga que no tiene valor y ahora ya está empezando a decir que bueno que puede tener algo de valor que puede ser algo de refugio como como tiene la posibilidad de que con el algoritmo controla la oferta y tal pero luego dice que cuando llegan las monedas digitales del banco central todas las personas podrán utilizar esas monedas etcétera o sea no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo y está de profesor de economía en una universidad hay que alucinar con esto vale hay que alucinar o sea el tío se cree que las monedas que vas a que los bancos centrales van a tener algo que hacer contra el bitcoin o no tienes ni idea o te estás haciendo el tonto porque las monedas que saque los bancos centrales digitales no son ya lo hemos dicho aquí un montón de veces pero bueno para los que sean nuevos es lo mismo que las monedas que hay ahora circulando aunque a las que hay ahora circulando son físicas y estas no van a ser físicas pero da igual el valor intrínseco que tienen es el mismo el valor que tienen es el mismo si prácticamente ahora casi el 95% del dinero ya es digital si la única diferencia que va a ver esto es que va a ser trazable es la única diferencia va a ser trazable nada más pero van a seguir imprimiendo todo el que quieran y eso es lo que hace que no tengan valor por lo tanto el bitcoin va a seguir teniendo valor este tío yo no sé cómo puede estar de profesor de economía en una universidad no me lo explico no me lo explico así luego sale la gente de las universidades sin tener ni idea de lo que de lo que hace con estos profesores no me extraña es que no me extraña vergüenza me da que sea economista pero bueno ahí os dejo el comentario para que veáis que encima ya está empezando a cambiar de idea principio decía que era una mierda ahora dice que bueno que puede tener algún valor como medio refugio parcial has metido la pata hasta el zancarrón y no es capaz de reconocerlo o sea encima de que eres un mal economista ni siquiera tienes la vergüenza de reconocer que has metido la pata esa gente no vale para nada bien vamos con el análisis bitcoin bajando un poquito pero día muy volátil ya veis desde el máximo hasta el mínimo ha habido una fluctuación enorme sigue estando en la misma en la misma circunstancia que estaba estos días o sea como decíamos mientras no mientras esté así en esta en esta tónica va perfecto da igual que aquí fluctúe ya lo hemos dicho mil veces las fluctuaciones en el corto plazo son impredecibles da igual lo que fluctúe en esta zona da igual que el bitcoin al final sigue en esta onda alcista y todavía le queda recorrido y yo creo que esta semana lo vamos a ver en 17.000 vale tocando posiblemente esta línea verde que tenemos aquí dibujada así que bueno otra cosa que quería aclarar una persona que me ha comentado sobre las ondas que hemos comentado que estábamos en una onda 3 él me decía que lo que cree que es la onda 3 es todo esto a mí me da igual o sea la persona está lo que dice es que esto hubiera sido la onda 1 está la 2 y esto sería la 3 a ver da igual si esto es la 3 o es la 1 me da igual porque dentro de esa hay 1 2 y 3 estamos en la 3 de este movimiento que ha iniciado aquí me da igual si es la onda 1 o la onda 3 de momento yo pienso que es la 1 pero me da igual si fuera la 3 porque yo lo que estoy hablando es que aquí en este tramo desde aquí hasta aquí que tiene que haber 5 ondas hasta que se complete tiene que haber 5 es desde aquí empezó a la 3 desde aquí y la 3 está en camino porque la 1 es esta entonces aquí le queda todavía parte de la 3 bastante la 4 y todavía la 5 o sea antes de que venga una corrección fuerte le queda todavía muchísimo recorrido a esto muchísimo solamente esta la 3 que está en camino de este ciclo pequeño que no estoy hablando yo de de si esto era la 1 la 2 y esto la 3 no estoy hablando porque igual ni siquiera lo era porque para mí esto es un abc pero bueno que ni siquiera lo discuto pero que aquí dentro de este movimiento sea onda 1 o sea onda 3 tiene que haber 5 ondas y aquí de momento vamos 3 nada más 3 incompletas todavía ni siquiera se ha completado la tercera entonces le queda todavía recorrido a la 3 quedaría una corrección y quedaría todavía la 5 que podría ser si la 3 no es la más grande pues de la 5 será más grande me da igual le queda todavía muchísimo recorrido antes de que venga una corrección seria la la primera corrección seria vendrá mucho después de que haya pasado los máximos anteriores en el corto plazo caídas como las que hemos tenido estos días pues ya veis son fluctuaciones normales normales en el bitcoin está muy volátil está activo está iniciando un movimiento alcista y este este nivel de volatilidad se va a mantener durante toda la subida pero eso no quiere decir que no sea alcista ni que vaya a haber corrección ni nada alguno ya me escribía esta mañana hemos perdido el 15.000 nos desplomamos no has entendido nada no has entendido nada de lo que hemos estado explicando no has entendido nada como como que nos desplomamos pero si estamos alcistas aquí no se desploma nada como mucho corregiría a apoyarse en algún soporte o en alguna línea de tendencia pero es que ni siquiera estamos cerca de la línea de tendencia verde que es la más acelerada de todas entonces que nos vamos a desplomar hemos caído al soporte a la línea que hacía el techo del canal que ahora es soporte y ella rebotado nada más y está haciendo una fase de consolidación para continuar el movimiento alcista si acaso cayese se apoyaría en la línea verde primero y si pierde la línea verde se apoyaría en la línea roja pero seguiría siendo alcista seguiría siendo alcista y nosotros estamos invirtiendo a largo plazo a mí me da igual lo que aquí me da igual si cae a la verde y luego rebota me da igual si cae a la roja y luego rebota o me da igual que salga desde aquí directamente para arriba me da igual si andas preocupado por lo que está haciendo aquí estás mal mal porque primero no estás entendiendo lo que es el bitcoin o sea que por una parte ya mal porque si tú estás preocupado por lo que está haciendo en estos niveles cuando dentro de 10 años puede valer 50 veces más de lo que está ahora estás mal ya segundo estás mal porque seguramente estarás operando apalancado si estás te está preocupando esto es que estás operando apalancado si no no te tendría que preocupar porque tendrías que aprovechar cada caída que haya como una oportunidad para comprar así que es el que esté preocupado porque pueda caer el bitcoin algo no tiene claro lo que es el bitcoin entonces os aconsejo que primero tengáis claro lo que es el bitcoin si no tenéis claro lo que es el bitcoin hay otras alternativas de especulación mucho más sencillas los índices de bolsa tenéis el otro canal de mercados al día y ahí podéis hacer operaciones si queréis con índices de bolsa que son más suaves más tranquilos excepto hoy que han subido un montón todos porque ha habido una noticia normalmente con un 1-2% al día mucho más de eso no suelen hacer bitcoin no es para vosotros si no lo entendéis el bitcoin hay que entenderlo primero porque si no lo tienes claro nunca vas a ganar dinero con el bitcoin si no tienes claro lo que es nunca vas a ganar puedes tener suerte de ganar en el corto plazo acabarás perdiéndolo os voy a poner un ejemplo mañana no lo he sacado ahora bueno no sé si lo pondré me lo tengo que pensar una persona me ha mandado un comentario lleva siguiendo el canal 5 meses 5 meses hemos repetido una y otra vez no sé cuántas veces habré repetido que no se apalanque la gente que al final acaban perdiendo su dinero y esta persona ha perdido todo su dinero 5.000 dólares que era todo lo que tenía se ha quedado sin nada por lo menos eso es lo que explica en un vídeo que ha grabado lleva 5 meses siguiendo el canal hace 5 meses el bitcoin pues no sé cómo estaría estamos en abril perdón noviembre noviembre 5 meses son el mes 6 el mes 6 marzo, abril, mayo, junio junio bitcoin estaba en junio en 9.000 con esos 5.000 dólares ahora casi casi tendría pues no sé decirlo exactamente pero vamos a ver cuánto hay de diferencia entre esto y el precio actual con esos 5.000 dólares hubiera ganado un 78% dentro de poco seguramente será el doble se ha quedado sin nada cuando lo fácil era invertir y quedarse comprado y no hacer nada y por andar apalancándose se ha quedado sin nada y me da una pena terrible ¿por qué? porque lo hemos advertido y lo seguimos advirtiendo no os apalanquéis no juguéis con un dinero que no podáis perder el bitcoin es una inversión de largo plazo una inversión que además te lo están diciendo constantemente que los institucionales están entrando que no tiene que la oferta es escasa etcétera a ver si te la juegas y el bitcoin se va a cero pues mira mala suerte pero no has hecho nada nada incorrecto has apostado por algo que tiene un futuro muy prometedor te ha salido mal se ha ido a cero mira pues ya está te coges te retiras y ya está con un dinero que no has que no necesitas lo pierdes pues ya está sigues con tu vida normal y ya está pero arriesgad apalancándote con una cosa que no tienes y un dinero que necesitas para vivir eso es lo último que se tiene que hacer me da igual que solo puedas invertir 100 euros y que con eso no con 100 euros dices ah es que con 100 euros no voy a sacar nada bueno en vez de 100 ahora tienes 177 de la otra manera tienes cero cero es que la gente dice no es que claro con eso no voy a sacar nada sacarás en función de lo que tengas lo que no puedes pretender es con 100 euros hacerte millonario porque no funciona así lo más probable es que lo pierdas esos 100 euros y si son 1000 pues 1000 tienes 1700 ahora en vez de cero pero la gente sigue sin espabilidad y mira que llevaba 5 meses siguiendo el canal no entiendo a la gente no entiendo a la gente bueno después de esto que me deja mal sabor de boca vamos a continuar con el análisis de las altcoins hay algunas que están saltando al alza vamos a ver un poquito un repaso de las que solemos repasar habitualmente y luego con las que mejor están comportándose bueno a AB parece que puede entrar en una pequeña corrección ha subido bastante Cardano anda queriendo subir ha hecho a Mago de superar los 700 creo que está con ganas pero de momento no se anima Algorand también le está costando salir de esa situación vamos a ver luego el gráfico de Atom como sí que está saliendo y Algorand suele seguir un poco el comportamiento de Atom así que veremos si los próximos días también sale al alza AMB rompiendo la línea bajista y poco a poco avanzando les está costando mucho salir pero poco a poco algunas van saliendo la que se ha quedado un poco atrás también es AirSwap yo creo que en cualquier momento reaccionará también y romperá esa línea bajista Atom como decíamos un 6% arriba tiene un gráfico muy parecido hasta hoy a la mañana lo tenía muy parecido a Cardano muy parecido a Algorand y sin embargo esta ya empezó a subir esperemos que el resto se vayan sumando Ban también buen comportamiento lleva varios días ya bien parece que quiere continuar con ese movimiento alcista le va a costar superar esa línea verde pero en cuanto la pase seguirá subiendo Básica Tension Token se está quedando muy atrás comparado con otras bueno fijaros aquí por ejemplo esta un 17% está subiendo AGI también rebotando de esa zona de mínimos hay algunas que se están comportando bien ya eso es buena señal porque se puede generalizar el movimiento los próximos días Binance aún todavía no sube está ahí queriendo consolidar un suelo vamos a seguir un poco bueno CHR tampoco termina de salir de esa zona de mínimos Compound no rompe todavía la línea bajista está a punto CTSI lleva varios días ahí como queriendo subir pero tampoco se anima mucho DAS parece que empieza a animarse bueno a ver si rompe esa línea CVC 100% de subida ahora mismo fijaros increíble increíble lo que hacen algunas Alcoin en poco tiempo por eso os digo que tranquilos que las Alcoin tendrán su momento también que han bajado mucho desde los máximos no tienen por qué superar los máximos anteriores ni siquiera acercarse a ellos pero por llegar a la mitad ya solo puede ser en algunos casos multiplicar por 2 o por 3 porque se han caído un 70 un 80% en algunos casos entonces tranquilidad acaban rebotando la mayoría si tenéis la cartera bien 80% Bitcoin 20% Alcoins no tenéis que tener problemas da igual lo que pase con la Saltcoin con el 80% que tenéis en Bitcoin vais en el largo plazo a más que compensar lo que pase con el otro 20% y con ese 20% si lo tenéis bien distribuido también es muy probable que una o dos o tres de las que tengáis en ese resto de la cartera os van a compensar lo que hagan las otras posiblemente fijaros esta un 106% bien seguimos Dot 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 no termina tampoco de salir al alza me sigue sin gustar mucho ya veis que está bajista desde hace tiempo y no termina de levantar cabeza Doc en cambio sí que lleva 4 días muy buenos ha pasado desde los 52 a los 89 cualquiera puede hacer esto también hay algunas otras que están también muy muertas y en cualquier momento pueden empezar a reaccionar por ejemplo una de las que está muerta muertas es Dusk que se ha ido otra vez a los mínimos en cualquier momento seguramente que se empieza a activar o Elf por ejemplo que también está bastante muerta pero en cualquier momento también puede empezar a hacer subidas y por qué no va a hacerlo de CVC igual no pero por qué no podría ser Ethereum sigue bajando un 1% contra Bitcoin no termina de de decidir ir a por esa línea bajista con las noticias con las noticias todas a favor con todo a favor imaginaros como como se le ponga algo en contra o sea no lo puedo imaginar ahora mismo vamos a ver qué más tenemos por aquí ICX tampoco termina de subir gráfico también muy similar al de Cardano por ejemplo y están ahí consolidando queriendo salir pero no terminan de salir la que se ha ido muy para abajo de nuevo es IOTA otra vez en los mínimos mucho volumen hoy yo creo que desde esa zona empezará a rebotar también Cava muy parecido gráfico también al de ICX y al de Cardano queriendo ahí hacer una pequeña consolidación después de la subida del día 6 todas subieron mucho el día 6 y luego están ahí como consolidando hay algunas que ya han seguido esa subida otras que se lo están pensando Kyber Network también se lo está pensando en esa misma zona Link no termina tampoco de romper la resistencia creo que la va a romper y en cualquier momento va a pegar su vida aquí tenemos un 27% de subida en Loom ya es el cuarto día bueno que tiene bien o sea fijaros como ha recuperado en 4 días lo que había perdido fijaros en 23 de septiembre estaba en estos precios 23 de septiembre estaba en estos precios en 4 días todo esto que era un un suplicio suplicio de bajada 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 en 4 días ya sé que hay muchas que todavía no lo han hecho algunas ya lo harán otras no por ejemplo Litecoin por ejemplo fijaros en los mínimos esta no recupera ni para atrás creo que cuando cuando Litecoin llegue a algún acuerdo con alguna otra con alguna otra criptomoneda algún acuerdo de colaboración cruce de cadenas o alguna cosa es cuando Litecoin empezará a subir si no 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 se le ve muy motivada para subir Mana un 17% de subida lleva también varios días ya subiendo la había perdido yo del radar la verdad es que el gráfico no tenía mala pinta estos últimos días y continúa con ese movimiento alcista Matic queriendo romper esa línea bajista veis que lo ha intentado hoy otra vez no ha podido de momento pero en cualquier momento lo va a romper y creo que va a ir hacia la zona de 140 Nano tampoco no solo no termina de subir sino que vuelve casi casi a los mínimos es otra que cuando suba también va a subir rápido hacia la zona de los 650 posiblemente Neo también está en los 1000 no termina de rebotar con solvencia solo tuvo un día bueno Ocean como decíamos posiblemente se acerque a los 4000 y pico a esta parte alta del canal estábamos diciendo estos días de atrás que en cuanto superase los 3310 iba a empezar ese movimiento hacia esa zona OGN a ver si parece que se empieza a reactivar si nos acercamos un poquito ahí vemos como está muy cerca de romper esa línea bajista si lo consiguiese esta es de las que en 4 días podría recuperar muchísimo también Ontology también en esa situación de duda igual que Cardano aquí tenemos QLC también subiendo un 14,7% decíamos que tenía mucho potencial desde esta zona fijaros que puede llegar a 173 Kutun no termina tampoco de reaccionar otra que le está costando muchísimo como a como a Basic Attention Token por ejemplo le está costando muchísimo salir de esa zona aquí tenemos un 30% de subida en REC que había estado fijaros apoyándose en este soporte antiguo teníamos dibujado yo que sé desde hace cuando y ahí ha rebotado un 30% RLC se ha mantenido fuerte durante todo el día de hoy a la mañana mejor que ahora pero bien fuerte es posible que continúe con ese ascenso en los próximos días decíamos que SNGLS está también a puntito de romper esa línea aún no puede pero en cualquier momento también va a saltar de esa zona Sol tras unos cuantos días de subida fuerte corrige un poco normal también como no acompaña el resto del mercado pues las que se han escapado demasiado pues corrigen un poco Stratis sigue subiendo lleva varios días bastante interesante aunque todavía no sale con claridad de lo que es la tendencia bajista pero bueno el rebote ha sido ha sido bastante bueno STX se apoya en la línea de tendencia que rompió ayer desde ahí debería continuar con el movimiento alcista TETA continúa con el descenso bueno Tomochain misma situación que Cardano por ejemplo muy similar ruptura de la línea bajista consolidación en esta zona y todavía no se decide Uniswap vuelve a empezar a caer yo creo que volverá a ir otra vez hacia esta línea roja Wabi buena pinta a puntito de romper la línea bajista lo decíamos a la mañana creo que podía ir hasta esta zona de los 520 o más o menos así es el máximo que ha tocado y yo creo que a partir de ahí si rompe se puede ir hacia la zona de 600 así que bastante potencial de Wabi en este caso Waves también muy buen comportamiento a la mañana decíamos que estos días había decepcionado un poco pero que posiblemente iría hacia la zona esta de 2600 y ha tocado 2597 muy bien seguimos Walton Chain no termina de romper los 202 está ahí queriendo hacerlo cuando lo rompa se va a ir rápido hacia 260 que es un 30% de subida más o menos Stellar sigue floja no acaba de salir de los mínimos Monero también está en los mínimos no termina de arrancar ZK tampoco levanta cabeza sigue estando en esa zona rompe la línea bajista pero no tiene fuerza de seguir subiendo y ZRX es de las que me extraña que esté tan abajo porque creo que tendría que empezar a rebotar con bastante fuerza de momento un 2,19% abajo y vamos a ver cómo está el Bitcoin antes de cerrar la transmisión está retrocediendo un poquito respecto a cómo hemos iniciado el vídeo pero bueno está en esa zona como hemos dicho este es el soporte esta línea roja tiene como soportes más abajo la línea verde y esta otra línea roja con lo cual tiene margen para caer sin cambiar la tendencia o sea si sigue subiendo desde aquí perfecto pero si cae tampoco pasa nada mejor oportunidad para comprar o sea yo estoy deseando que caiga un poco porque hay gente a la que le estoy diciendo que vaya acumulando y necesito que baje algo para comprar entonces no hay ningún problema si cae se acumula más si cae se acumula más así que nada lo veo bien de todas formas no lo veo cayendo mucho no tiene pintas de que vaya a caer demasiado tiene pinta de estar consolidando esta zona y en cualquier momento salir a la alza hacia esa zona que hemos dicho 16.200 en un primer momento y luego quizás 17.000 las velas semanales que no las he enseñado hoy siguen estando con muy buena pinta esta vela semanal consolidando en la parte alta de la vela anterior y la vela mensual por lo mismo la vela mensual sigue siendo alcista y tiene pintas de irse hacia la parte de 19.052 y todavía queda 21 días de este mes o sea que en 21 días puede perfectamente subir hacia esa zona si no lo consigue este mes será el siguiente pero vamos la pinta es esa la ruptura es bien clara en gráficos grandes no en miniatura de una hora ni nada de eso y el triángulo este es clarísimo el ciclo es igual que este o sea es que todo todo cuadra si pusiésemos el gráfico hasta aquí y comparásemos con esta parte de aquí a partir de aquí es calcao calcao así que bueno en esa situación en la que estamos espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos dadle a suscribir y a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana